Muy bien, estamos en uno de los derivadores que tiene la ruta de circunvalación. El derivador queda a calle Miramar, justo está en la intersección. Bueno, mucho hemos hablado este último tiempo sobre la falta de señalización, de trabajo en esta ruta, si bien se está realizando, de hecho tenemos a la gente de Vialidad a unos 300 metros de donde estamos ubicados. Hemos hablado mucho de este tema por una cuestión de inseguridad, sobre todo cuando no hay luz, cuando cae la noche, el atardecer, cuando hay hielo, cuando hay nieve. Bueno, un grupo de vecinas de nuestra ciudad lo entendió así también. Juntaron, se juntaron, juntaron herramientas, compraron pinturas y vinieron a pintar el derivador porque entiende que es muy peligroso. De hecho, en este derivador, el año pasado, un auto de turistas terminó por arriba del derivador porque no lo vio y terminó arriba rompiendo todo el vehículo prácticamente. Las vecinas están trabajando. En este momento vamos a conocer la historia y el porqué de esta decisión. Tomamos la iniciativa, cuatro mujeres acá, porque la quinta no está, lamentablemente tuvo que viajar, que es Victoria, que es la fotógrafa del centro cívico, nadie más que ella. Y bueno, se nos ocurrió acá, frente al Omega, que es donde este particularmente, por la falta de señalización y iluminación, no se ve nada de noche. Llueve, nieve o lo que caiga no se ve nada. Es una boca de lobo. Así que le pido a Vialidad Nacional que le mandamos, con la firma de las tres, Yoli, que está ahí, Victoria, y la que te está hablando, Liliana, mandamos a Vialidad Nacional un email pidiéndole y diciéndole que íbamos a comenzar este martes con ayuda o sin ayuda. Pero bueno, viendo el tema climático de toda la semana, nos adelantamos hoy. Compramos, no compramos todavía la otra lata de pintura, porque acá no lleva solamente cuatro litros, por lo que veo. Hay que tomar conciencia. Hay mucha gente que es ciclista, que andamos acá y de noche. Mi madre vive en la otra punta de Bariloche, así que yo vivo en el 2 de agosto. ¿Qué tengo que estar haciendo acá? Si hago oído sordo, miro para otro lado, nadie se hace cargo de nada. Mandé al intendente también, el intendente hasta hoy, a la una de la tarde, no había ningún tipo de información en mi mail. O sea, nos faltan brochas, nos faltan manos de obra, nos falta pintura, y somos cuatro personas nada más en este momento cuando tenemos una ciudad de ciento y pico de mil habitantes. Eso nada más. Pongámonos la mano en el corazón y evitemos accidentes, que entre todos lo podemos hacer, supongo. No faltan ojitos de gato, porque eso es importantísimo acá, los ojitos de gato, ya que no hay iluminación por parte de la cooperativa de electricidad, porque vos ves cómo está acá. Es problemático. Y tenemos el bulevar de la entrada a Bariloche o salida, que es esta, la de Dierco, que al levantar el asfalto, quedó con menos, digamos, cordón, ¿sí? Por lo tanto, la pintura ahí, bueno, pero no sé. Después tenemos la otra que está acá, la salida de Sandy, que es un peligro también. Tenemos la entrada al aeropuerto. Tenemos la entrada a Bariloche, San Carlos de Bariloche. Nuestra ciudad, que es tan linda. ¿Qué le brindamos a la gente de afuera? Por acá pasa, vía Bariloche, Donoto, pasamos todos por acá, vamos y venimos, y todos hacemos así para el costado. Nadie se hace cargo de nada. Yo no meto a la política de por medio, ni la religión, ni nada por el estilo. Estoy hablando de solidaridad. Nada más que eso. Gracias. Gracias.